Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Lo subí lo más completo que yo la tengo Te recomiendo Juana Lola La traidora Juana Lola Está buena esa radionovela Y los tres matones Rivera todavía me van a llevar tiempo Porque pues la gente no los valora Y los tres El tímido si tú la escuchas Está muy buena esa radionovela Por lo menos cómica Te la recomiendo La voy a ir subiendo poco a poco Pero me estoy dedicando más a esta radionovela A la del desaparecido Pero todo todo le llega a su tiempo Si Dios no da vida Hay más tiempo que vida Bueno ¿Qué te parece Javier Reyes? Puedes dejar que así es tu canal Si vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela El desaparecido Vamos a escucharlo Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez ¿Dónde está? Se fue ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Creen que ya se ha caído Y vuelve Porfirio Cadena Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido de la sierra del Guajuco En una nueva etapa de aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocaña Bueno, bueno, bueno A ver, trata de mover una castaña Primo, dale Mira nomás que chulada Tres castañotas Están bien llenas de dinero Primo Bien llenas Ah, que primo tan desconfiado tengo Válgame el poder de Dios Es que Es que lo veo y no lo creo Primo, pues es que Porque ves poco, Rutilo, hombre Mira Salemos Aquí hay mucha luz de día Por eso con los reflejos Pudimos ver aquí adentro Nada más que caiga el sol Y esto se pone como boca de lobo Además la entrada está Bien despistada Lo ves Tiene guisaches y jarías Y todo Y todo que la disimula Oye, primo Sí Ahora que ya encontramos esto Y que me siento poderoso Y contento Mira Si alguien trata de quitármelo Te lo juro que lo mate Seguro Yo también Yo también Ándale, ándale Vamos por algo para abrir Toda esta cosa Oye ¿Por qué mejor no lo hacemos de noche, primo? Porque no vemos ni soca Pero pues de día Nos van a ver los pelados del licenciado O los de Camargo Y pues ya tienen días y días escarbando Buscando tesoro Ay Y han de estar como agua pa' chocolate Y mira nomás Cómo llegamos hasta acá Cosa arrastrándonos por el suelo Muertos de miedo Pa' qué es más que la verdad Bueno Porque se agarraron a balazos La gente del licenciado Y la del viejo Camargo Por eso Se desatendieron de nosotros Y fuimos No nos quedaba otra Pues sí De pura pasadita Nada más porque nos tocó en el camino Podemos traernos las pistolas Oye ¿Eh? Ahora que tengo mucho dinero ¿Eh? Oye Hasta estas pistolitas Me parecen corrientes Pues a mí también Tú les poscómono Bueno mira primo Sí Con mucho cuidado Sin hacer nada de ruido ¿Eh? Aunque nos duela todo Nos arrastramos hasta donde Hasta donde está Una barra o algo Oye Yo todavía estoy adolorido de De allá De todo Bueno hasta Hasta de la conciencia No pues me imagino Es que tengo que arrastrarme Por espinas de nopales Y todo Y Pues es que estamos en un lugar Donde la gente no pisa nunca Primo Pues Pues hombre Pues a poco crees Que el bandido Porfirio Cadena Iba a enterrar todo lo que se robaba A la vista del pueblo No No Pues tenía que hacerlo bien escondido Sí Ya estamos en la sierra del Guajuco primo La más intrincada Ya te fijates Como desde acá arriba Cuando estamos afuera de día Pues como se miran Hasta nubes abajo Pues es que andamos En casa la fregada Bueno bueno Oye bueno Vamos a traer algo Con que abrir los baúles Yo estoy que me quemo A propósito Prendete un cerillo Para ver Yo mejor todo Y ahí sirve que nos echemos un cigarrito Nos lo merecemos Primo Y hacemos millonarios Pues como no Que nos lo iba a decidir Es mi rutilante Primo Rutilo Ay Mira 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 que bonito se ven los tres tesoros Oye primo No se te hace poco Poco Pues sí Pues sí ¿Verdad? Pues sí Tanta cosa Tanta Pues tanta joyada Tanto borlote Para tres castañas Que espero que estén llenas De puras monedas de oro A lo mejor Es nada más una parte De tesoro de Porfirio primo Pues sí Pues mira primo Parte o no parte Parte o no parte Ya es de nosotros Eso sí Ahorita vamos a traer Pues con qué abrirlos Y luego pensamos De una buena vez Si no podemos Pues nos traemos un burro Como tú Comprenderás Míralo 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 Siempre echando arbures Digo que Nos traemos una bestia Ajá Para cargar las barras de oro Un lo que sé ella Bueno Muy listo Muy listo Ahora sí somos Gente muy importante Tú lo has dicho primo Semos gente muy importante Eso Ahora sí podemos matar Sin que nos haiga nada A Porfirio Cadena Y a todo el mundo Vámonos Fuímonos Mientras tanto En prisión Porfirio Cadena Esperaba su sentencia Todo estaba siendo manejado Con una rapidez inaudita Se sentía el deseo De autoridades Y gran parte del pueblo Por acusarlo Por condenarlo Lo curioso era que El terror del Guajuco El invencible bandido El ojo de vidrio Metido hasta las orejas En un mutismo desesperante No se defendía Tenía un compañero de celda Sucio y desgarrado De mirada vidriosa E insegura Le decían El loco Estaba condenado A cadena perpetua Había cometido Cinco asesinatos Entonces Tú eres el mentado Ojo de vidrio Pariente Sí Pues qué bueno Que me tocas De compañero de celda Y ya te sentenciaron No en eso andan Mira Porfirio A mí me han dicho Bueno Lo dicen las leyendas Mi abuelo Por ejemplo Que tú eres invencible Lichador Que te escapas De las cárceles No sé Es la verdad amigo Pero ahorita No tengo ganas De nada Por primera vez Porfirio Cadena El ojo de vidrio Está dispuesto A aceptar La muerte Como venga Y eso ¿Por qué tú? Cosas que pasan En la vida Amigo Cosas que pasan Ya sabes Que cuando se trata De ti Todo mundo opina Aquí nos dejan Leer los periódicos De cuando en cuando Y yo Yo leí Que tu propio hijo Te vendió Con la policía Eso fue cierto Sí Híjole Híjole Porfirio Pues ahí sí Que está durando El asunto Porque en el mundo Cualquier gente Tu amigo íntimo Pues que te traicione Pues a la mera hora No importa mucho Pero el propio hijo Sí que está De la patada Ahora veo Por qué tienes Tan pocas ganas De vivir Sí Te pasas horas Y horas Piensa Y piense Oye ¿En qué tú? Pues en muchas cosas No Yo te entiendo Si no quieres hablar Platicar Pues no lo hagas Mira Yo seré un matón Y rapero Y violador Por eso estoy aquí Pero en plan de cuates Pues soy cuate Y tú mira No es por nada Pero pues me caes bien Y quiero decirte Y quiero decirte Que voy a tener Que vermelas Con cuatro o cinco De los reclusos aquí ¿Por qué? Pues porque cuando Llega uno nuevo Lo bautizan Y si uno se hace amigo Luego luego Antes de las pruebas Pues también uno la lleva Lo bautizan Sí Es una pandilla Como de ocho Ellos llevan el peso De todo aquí Dentro del penal Puro asesino Y lo agarran Y lo agarran a uno Y lo llenan De miel de colmena De las que tenemos aquí Y luego De la cocina Pues se traen plumas Y te llenan Te las pegan Y te pelan Y te golpean Quisiera saber ¿Quién es el valiente Que se atreva A hacer eso A Porfirio Cadena? Pues mira Yo no tenía Cadena Perpetua Porque pues un licenciado Me defendió muy bien Pero a la hora De esos relajos Pues me eché A uno De los meros meros ¿Lo mataste? Sí Mira Con esto Esto yo lo fabrico ¿Y eso qué es? Pues un alambre picudo Eso se mete fácilmente En la panza Está bien duro ¿Y eso dónde Se consigue? Pues el cocinero Cuestión de unos buenos pesos Oye, loco Yo quiero uno De esos alambres gruesos Si me das un quinientón Este mismo es tuyo Échalo Ten Híjole Con esto tengo Para unos Dos días De mis vicios Mira, Porfirio Si te lo encuentran Tú te callas No vayas a decir Que yo te lo di No, claro que no Hombre Tú me conoces Estás hablando Con un hombre Sí, ya lo sé Por eso te lo vendo Porque Si no lo escondes Bien en tus ropas Y aquí en los lavabos O donde tú sepas Y te lo encuentran Te dan Te dan una calentada De golpes Que te dejan Medio muerto Y pues Muchas veces Tiene uno Que desembuchar De donde lo sacó No te preocupes Lo voy a tener Bien escondido Entre las ropas Porque no creo Que ninguno De esos asesinos Que tú dices Me vaya a venir A tocar un pelo Antes se muere Mi dignidad Nunca se ha visto Su bajada Ni en el campo Ni ante las autoridades Ni ante ningún Pelado mataciete Y montonero Sabes Porfirio Tú y yo Vamos a ser cuates Pero de verdad Muy buenos cuates Yo también Me las sé jugar En serio Yo desde hace años Que sabía de ti Y pues Me preguntaba Pues cómo será El mentao Porfirio Hasta pensé Muchas veces Ir a la sierra Buscarte Y jalar contigo Sabes Yo pues Indiretamente Recibí ayuda tuya Ayuda mía Sí Mi padre Era muy pobre Éramos ocho De familia Y mi mamá Se murió tísica De tanto trabajar ¿Y dónde vivían? Pues acá Por las aríos Todos éramos Explotados Por un viejo Hacendado Muy rico Don Cástulo Ya se murió Tenía unas huertas De miles De miles Y miles De naranjos Uy Cuando yo era chiquillo Me acuerdo que En verano Olía asar Como a 20 kilómetros A la redonda Yo pues Era el mayor Trabajaba con mi papá Pero el viejo Yo era un muchachito Porfirio Porfirio Yo lo viví Y gracias a ti Pudimos vivir Bien después Pero pues Yo ya estaba Maleado Abandoné a mi familia Me fui para los Estados Unidos Me metieron a la cárcel Por mojado Allí aprendí Lo peor Porfirio Porque pues aquí En las cárceles Dicen que viene uno A corregirse Y no No es cierto De aquí sales peor Todo podredumbre Y a ti Que te dicen El loco Te parece que las cosas Son en cine En las prisiones Yo no sé Si estoy loco O no Porfirio Lo que sí sé Es que tengo Que ser asina Desde niño Nunca fui normal La cabeza Me hierve Estoy mal Porque me gusta Matar Pero pues todo mundo Está siempre amolando Al otro Entonces ¿Por qué yo no? Bueno pues Cada quien Con sus cosas Oye Porfirio Tú Este No te animarías A fugarte A fugarme En aquella lujosísima Y bien acondicionada Suite Con clima artificial Que hacía toser Frecuentemente Ante el esporal Encontramos elegantísimas Muy modositas Perfectamente bien sentadas En las rojas sillas Del comedor francés A Telésfora Y a la nueva heredera Eufemia Ante ellas Impecablemente vestido Con su rosa roja natural En el ojal El licenciado Austroberto Madrazo Se respiraba una tranquilidad Y una comodidad Que venía desde los enormes Y gruesos cortinajes Hasta el último rincón Atinadamente perfumado Y adornado Bien Bellas damas Recapitulemos El alto Delgado Y elegante hombre De unos 52 años Enarcaba Las anchas cejas Al hablar Telésfora Telésfora Que parecía otra Se sentía atraída Por este tic nervioso A tal grado Que ella misma A veces Sin darse cuenta Lo imitaba Bien La fortuna cuantiosa No es cosa sencilla Pues a ver si puedo A ver Sígale Con satisfacción Señora Eufemia Así es que Don Gracián Teruel Un hombre muy bueno El más bueno del mundo Yo siempre creí Que era mi papá Pero no lo era Él la recibió A usted muy pequeñita Usted en realidad Se apellida Randell Señorita Eufemia Caramba Está medio feíto El apellido ¿No? Su padre era extranjero Un hombre muy rico Pero Pues por qué no decirlo Un poco apasionado De todo lo que Significaba Ambiente femenino Como quien dice Viajero Pues sí Las faldas Fueron siempre Su imán ¿Y él me abandonó? Sí Estaba muy presionado Por su familia Usted debe saber Querida señorita Eufemia Que por aquellos tiempos Y en aquellos lares De ranchos De haciendas Contaba mucho El qué dirán Sí Pues si todavía Ahorita No puede uno Hacer nada Porque luego Luego corre el chisme ¿Verdad? Verdad La familia suya Estuvo compuesta Únicamente Por la bellísima Señora Leo de Garia Su madre de usted Muy bella Sus abuelos Eran árabes De enormes ojos Negros Ándale Vas a resultar Abonera Espérate ¿Y luego? Eh Pues todos murieron Es decir La señora Leo de Garia Una hermana suya ¿Mía? Sí De usted Y tengo también Otro problema Por eso necesito Aclarar muy bien Las cosas Los acontecimientos Y sucedidos ¿Qué cosa? Que hay un hijo Delfinado Ramón Randel Su auténtico padre Que andaba por allí En el mundo Y tengo que localizarlo Ay Pues a lo mejor Toda la fortuna Es para él ¿No? No No Tengo el encargo De que sea mitad y mitad Si localizamos a ese joven Actualmente Debe tener unos Un veintiún años Oiga Pero si no lo encuentra Todo viene para acá Para el vencedor Así es Oiga Y mi papá Graciano Bueno El que yo siempre quise Como mi papá Nunca supo nada No Él siempre creyó Que usted era una pobre Y desamparada huérfana Por eso la protegió Tanto tiempo Era un santo Ese hombre El provecito Hasta me dejó un rancho El Teruel Sí, sí Que le quitó Temporalmente Por cierto el señor Eugenio Camargo Sedicente hacendado Cercano a usted Pues sí Con perdón de ustedes Me permito hacer Una pequeña corrección Señorita Ufemia No se dice Provecito Ni pues sí Ay sí Pues sí Se me olvida Se dice Pobrecito Y pues sí Eso es Es que se le olvida a uno Pues sí Bien Poco a poco Nada más procure Conservar en su mente Clara y vívida La imagen de que Algún día Hablará usted perfectamente Oiga señor Trancaso Madrazo Bueno eso Bueno Entonces usted anda buscando Al susodicho hermano de Ufemia Usted lo ha expresado Atinadamente ¿Y quién es? Ah Si yo lo supiera Si yo lo supiera Bueno Ando haciendo Las investigaciones correspondientes Pero no tengo todavía Ni la menor huella Sé que vive Porque mi eterno y apreciadísimo amigo Ahora difunto El padre de la señorita Ufemia El verdadero Don Ramón Randel Nunca me hubiera mentido Como no lo hizo Al dejarme Este terrible y maravilloso encargo De entregar propiedades Inversiones Bonos Dinero En fin A usted señorita Ufemia Ay Como que me da miedo Es mucho Digo Es mucho dinero Ay muchacha Pues a mi que me asusten Todos los días Si es que con dinero Si nunca hemos tenido nada Pues por eso Bien Poco a poco iremos platicando Aclarando todo Usted va a aprender rápido A escribir correctamente Porque tiene que firmar Muchos Digo Muchos papeles Ay Dios mío Esto se pega Oiga Aquí entre nos Y aquí no tiene nada Que ver Porfirio Cadena No lo sé Como quisiera Que ese desgraciado Porfirio Me viera encina Toda emperifollada Nunca me ha dicho Ay te pican las hormigas Porque yo pues Siempre sencillita Pero ahora Con todos estos colgajes Y bañadita y todo Pues se me hace que Ah es usted muy guapa señora Ay no le haga Porque me da cosa Bien 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 Me retiro Se ponen más guapas aún Porque hoy salimos por allí A que se distraigan un poquito ¿A dónde vamos a ir? Pues no sé Algún restaurante elegante A ver alguna variedad En fin Quiero que la señorita Eufemia Me diga Qué automóvil prefiere Para que esté listo siempre Aquí A la puerta del hotel Con chofer Y todo Ándale Ya está con chafirete Ah Mucho cuidado Eufemia ¿Con qué tú? Con los chafiretes De casa rica Mira A mí me contaba mi abuela Que todos los pelados Que trabajan con ricachonas Y que les mueven el mueble Acaban moviéndoles Otra cosa Ay ¿A poco? Bueno 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 Todo Todo depende Ha habido por ejemplo Grandes artistas De la cinematografía mundial Que comenzaron siendo taxistas Y que Y pues es lo que le estoy diciendo Comienzan con las peceras Y terminan con las millonetas Mira Ahí están los animales Y allá Los hombres Escarbando Disculpían Que nosotros Ya nos amacizamos Oye primo ¿Qué? Traigo espinas Hasta ahí No Pues no lo digas Sácate Hasta en las corvas Hombre Ando espinado Oye Que no nos vayan a ver Porque se nos cae Todo el teatro Ay Pues agáchate Mira Ahí está una barra de pierdo Con eso tenemos Bueno Y la tragazó Necesitamos comer algo Yo ya no ¿Ya no qué? Digo Yo ya no aguanto la treinta Pues Ni yo tampoco Pero Pues Creo que Que lo estamos haciendo Pues es muy arriesgado Estamos arriesgando Todo el tesoro Que acabamos de encontrar Nada más tú y yo Primo Pues sí Pues sí Pero ¿Pero qué hacemos? Pues Ni modo que nos muéramos De hambre y de fe Y ni modo que Que no abranos Los baúles que han de estar repletos ¿Repletos de qué? Pues cómo que de qué Cos de oro Son Ah pues ¿A qué primo? Tampoco tengo yo Ándale 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 Así así Ándale Tú arrastrate Hasta atrás De ese nogote En esa agenda De campaña Está la comida Yo me arrastro Para acá Y al dar con la barra Esa de fierro Y con eso Y con eso Ya estamos ¿Qué pasó, pedaz? Ay, mamacita ¿Dónde está? Se fue Desapareció Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Creen que ya se ha caído Y vuelve por Pío Cadena Llega ya el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Y otra ventosa Y me estiró Como si era acorralada Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido De la sierra del Guajuco En una nueva etapa De aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época Llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original Del bate Don Rosendo Ocaña Esticando Las radiomoderas Como ven Eufemia con ese señor Abogado El mentado Abogado Madrazo Un nombre muy común O muy normal O muy exacto Para un abogado Abogado Madrazo Bueno Bueno Ya vieron A los primos A Rutilo A Remigio Que ya los agarraron Los agarró Los agarraron ahí Les cayó la voladora Decían que Decían hace mucho Les cayó la voladora Que no sé qué significa eso Pero les cayó El chahuizle Bueno Vamos a ver qué pasa En los últimos capítulos De esta radionovela Nos escuchamos En los próximos capítulos Estás escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Reconar en seguir